Un placer estar con Martina Guzmán. Es una chica alta, como podemos ver. No me vas a intimidar el día de hoy. ¿Seguro? Bueno, podría ser que sí. Querida Martina, un placer platicar contigo. Estás en la nueva serie que se va a poder ver a través de HBO Max próximamente, que es El Año de la Furia, ubicada en Uruguay en la época de la dictadura y demás. Vi el tráiler. Me quedé así, así, contracturado un poco. Cuéntanos, por favor, un poco de qué va la serie, cómo fue el rodaje, qué tal. Bueno, fue una experiencia increíble. Está dirigida por Rafa Russo. Tiene un elenco hermoso que es Alberto Amán, Dani Grau, Maribel Verdú, Miguel Ángel Solá, Sara Sálamo, Ezequiel Tronconi. O sea, un elenco alucinante. La historia es muy dura. Trata, digamos, sobre la época de la dictadura militar y toda la antesala, digamos, de lo que sería el horror que va a venir después, que se vivió en diferentes países de Latinoamérica, tanto en Uruguay como en Argentina. Esto se centra, exacto, se centra concretamente en lo que sería Uruguay. Pero es una historia alucinante, que está basada en personajes, que es muy, muy linda. Así que sí, sería alucinante que la vean, no se la pierdan. Es una peli. No es una serie, es una peli. Es una peli, exacto. Y fue realmente muy, 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 muy interesante. Trata también un poco el humor, la sátira política, la forma de criticar a veces a los gobernantes, etcétera, que también a veces parece que se nos olvida esa parte y, bueno, que provocó represión, persecución, etcétera. Exacto, exacto. Tiene un poco de thriller, digamos, por un lado, un thriller político, pero sí tiene unos toques de humor bastante sarcásticos, digamos. Y principalmente es una historia de personajes, ¿no? De cómo gente común fue viviendo de alguna forma esta situación de antesala y cuándo ninguno podía darse cuenta del horror que iba a venir, ¿no? Y que la postura que va tomando cada personaje relacionado con eso. Así que sí, realmente es súper, súper interesante. ¿Dónde la vamos a poder ver? En HBO Max. ¿En dónde, por favor, otra vez? En HBO Max. Eso es, ahí lo tienen, en HBO Max. ¡Suscríbete al canal!